Ah, 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 ah. Derra está el otro, conmigo. Por fort... Cuatro... Me morí, me morí? Uno. Está bien, está bien, está bien, están en vivo. Joke 걍 está mi... Uy, gracias Joke. ¿En serio ya alguien tiene esa porquería? ¡Ella! ¡Coge un cajo o algo! Quédate ahí Joker, quédate escondidito Él no sabe ni dónde estamos exactamente, creo Creo que hay alguien conmigo arriba Creo, cuidado Sí Mira, tiene una caja de estos de balón bulto Ah, qué bien, Mimi también Este bicho Y al labio creo que tiene otra más No ¡Bravo! ¡Qué! ¡Espera! Queda uno, queda uno Joker No, 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 está un tiro, está un tiro Esa me, esa me mató, esa Está un tiro, está un tiro Cuidado Joker Va a virar para atrás Va a virar, va a virar, quedate aquí doblado Oh, sí, en la casa amarilla, en la casa amarilla Está doblado, está doblado Está ahí, está ahí Se va a spamear Ya Cojones, se va a spamear Mata, mata Sube, conieta Sube Me toca, me toca, me toca Pues yo me voy a matar Mira, después pongo la tarjeta, por favor Mira que lo lamento se va a morir Ahora puede, ¿qué? Lo lamento se va a morir Vamos a ver que era tiempo Oye, sí, es verdad que Son el video que no estamos en el... ¿Cómo es que se llama este? Salida a la boya Salida a la boya Salida a la boya We were playing on, um... On other mode Y el del, pero donde esta el? Ah, ya Que, que... I forgot how to say bo... 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 Bo without in English, bro Yo estaba ahí, ella me mató cuando yo cogí ese chest Tienes me esquio algo ¡Vamos a ver! Diciendo. Ay, me gusta... Ay, cae! puedas tener que mirar No, ya está listo